Buenas tardes, presidenta y señorías. Hoy el Partido Popular nos trae a esta comisión una proposición no de ley referida al incumplimiento del Gobierno autonómico valenciano en el desarrollo del proyecto de la duplicación de la variante de Torrevieja. Es de agradecer que, aunque sea desde el cinismo, creemos que se comprometan a desarrollar un proyecto para la duplicación de esta variante, que lleva ya muchos años. Y me refiero al cinismo porque quieren hacernos ver como una victoria o como una preocupación que ellos resuelven desde la inocencia una mala gestión de su propio Gobierno. Y es que su planteamiento de echar la culpa al Gobierno autonómico valenciano cae por su propio peso. Parece mentira que no sepan que esta carretera es titularidad del Gobierno central y, por lo tanto, desde Fomento tiene la obligación de desarrollar este proyecto y no nos vendan como una preocupación algo que ustedes deberían haber llevado a término hace muchos años. El grado de cinismo, digo, crece cuando analizamos los datos y vemos cómo la congelación de la inversión y la infrafinanciación a la que se ve sometida la Comunidad Valenciana tiene una relación directa con el déficit de infraestructuras que tenemos en nuestra comunidad. Es decir, echan la culpa al Gobierno autonómico y a la vez lo asfixian económicamente, siendo competencia del propio Gobierno central, como estamos diciendo. Parece que no les importa que a día de hoy se produzcan esas retenciones kilométricas a las que se han referido nuestros anteriores compañeros y parece importarle poco que licantinos y alicantinas se vean atrapadas durante horas y horas en esta vía, que se produzcan retenciones cada vez más largas y en ambas direcciones, y que la propia Dirección General de Tráfico haya emitido un documento comunicando y aludiendo a la necesidad de que se resuelva este problema cuanto antes, considerando todo el tramo como un peligro, un peligroso punto negro. Este no es un problema nuevo, es algo que se lleva arrastrando desde años y lo sabe el propio Partido Popular y el Gobierno. Por eso, vuelvo a repetir que celebramos el Gobierno, nos celebramos esta iniciativa y, aunque sea desde el finismo, se comprometa a desarrollar las obras necesarias para llevar a cabo esa duplicación. Con todo ello, votamos, sí, votaremos a favor, no sin antes pedir al Gobierno encarecidamente que haya una coordinación a través de un convenio con la Generalitat para garantizar el cumplimiento del desarrollo de la duplicación en Torrevieja y que una carretera nacional y, señor Almaradejo, por favor, trabajen para los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias.